12 mujeres y 13 hombres son los nuevos enfermos con COVID en Barranca Bermija. En el reporte oficial de las autoridades distritales de salud, se registran 25 nuevas personas contagiadas con coronavirus este jueves 13 de agosto. De los 743 casos activos el miércoles, hoy las cifras disminuyó a 645. Por su parte, en Santander se elevaron a 382 los pacientes confirmados para un total de 8.060 ciudadanos afectados en Bucaramanga. La capital del departamento es la ciudad más contagiada en el oriente colombiano con 1.945 casos.